En Gainesville, Georgia, los inmigrantes latinos son el motor que moviliza la industria avícola de esa ciudad, pero a causa de las redadas migratorias los habitantes viven con miedo y temen ser deportados. Danay Rivero viajó hasta allí y nos cuenta lo que está ocurriendo. La llaman la capital avícola del mundo. Se trata de la ciudad de Gainesville, Georgia, donde habitan más de 38 mil personas, de las cuales unas 15 mil son inmigrantes, en su gran mayoría indocumentados. Los mismos que se están viendo afectados por las recientes redadas que nos cesan desde el endurecimiento de las leyes migratorias. Sin importar el pedido de gritos de esta menor para hablar con su madre, las autoridades ponen contra la pared a José Estrada Jiménez para esposarlo y se lo llevan en horas de la madrugada al regresar de trabajar en una de las plantas procesadoras de pollo. Su cuñada recuerda con tristeza lo que vivieron. Yo les supliqué que no se los llevaran, que ellos no debían nada. Me dijeron que porque no teníamos papeles. No tenía ninguna orden porque yo se las exigía. Yo cuando ellos se metieron ahí, yo les gritaba que me dieran una, que me enseñaran, y me enseñaban y que me enseñaran la obesidad, iba en una orden de arresto o algo, pero no. No me decían nada. Arrestos como estos crean una doble pérdida, según explica este supervisor de una planta procesadora de pollo, quien ha visto una gran ausencia en el personal de trabajo. Y el porcentaje era un 90%, pero hoy se ve como un 70% por lo mismo de los documentos. Lo que se sacaba en ocho horas, hay que correr dos turnos para poder sacar esa producción. En plantas procesadoras de pollo como esta, la producción puede ser de hasta 1.400 libras por minuto, lo cual genera ganancias multimillonarias a nivel estatal. El valor neto de la industria avícola de Georgia en el año 2015 fue de 6.500 millones de dólares. Monseñor Jaime Varona, quien trabaja con los inmigrantes en la iglesia de San Miguel, asegura que estas ganancias y el crecimiento económico ocurre gracias a los indocumentados en esta ciudad. Si el, no sé, el 85% de la gente que trabaja en las plantas de proceso de pollo y todo eso son latinos, si de pronto desapareciera toda esta gente, yo creo que, pues, colapsaría la industria en dos o tres días. Esta historia se repite en muchas otras ciudades en el país. Las heredadas no solo impactan a industrias como estas, sino también a muchas familias que han separado por las recientes deportaciones. Desde Gainesville, Georgia, Danay Rivero, Univisión.